Damas y caballeros, por supuesto saludamos, enhorabuena a toda la banda que nos acompaña, saludamos a mi buen primazo, el país ya presente, los padrinos de la cumbia, sí señor, así es que, damas y caballeros, otro de los temas bonitos, sabrosos, se llama... Estamos fabricando la mejor cumbia poblana. ¡Vamos a empezar a bailar sabroso ahora! ¡Cumbia! ¡Estéreo! ¡Dale! ¡Porque Ponsky! ¡El grupo Super T! ¡Vámonos! Desde San Peter, llegaron los que controlan, toda la zona, todos los traviesotes, y la del perro, porque llegó el papá Matito Rudy, mis carnales, scrapes, clubas, zapatos, chamacón, pitufo, abuelo, sombra, principia, rudy, peste, piste, piste, ese gasparillo y conga, payaso, cano, cheto, 106, 42, San Peter. ¡Qué chujetones! ¡Y mi récord, padrino de la cumbia! ¡Viva la loca! ¡La loca vida! ¡Alanta, travieso, desharto a sus padres! ¡Viva la gran familia mexicana! ¡Tolo! ¡106, para 42, C! ¡Vámonos! ¡Nosotros somos! ¡La, la, 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 travieso! ¡106, wey, te doy su padre! ¡Taco, tequila, tapaco, kiwi, conga, ese sallallín, sobran, cruz, lesquipe, humo, smokey, rey de perro, loco, pequeño, chino, chuve, ese graffiti promete, salte, parque, rey de cabecito, con tequila, cristo, rey. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dice! ¡La llorona llora por el diablo! ¡El diablo se enamora! ¡Tacito! ¡Travieso, 106! ¡No lo perdona! ¡Suscríbete! ¡Mail disaitado! ¡De pato, vaya, si chete! ¡Que suene! ¡Y como! ¡Ambata, caja! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Travieso! ¡Suscríbete! ¡Ambata, marcelo! ¡Travieso de Chepeta! ¡Vámonos! ¡Mimbre, cañone, escopeta! ¡Papi! ¡Travieso, 106! ¡Papi se le respeta! ¡Oi papi! ¡Oi papi chulo! ¡Hipe, kipe! Ese perca yuki, ese cuervo la mera leche, travesotes de aquí están siempre rifando y controlando 106, 42, 227, padre, toca de cumbia, pan, pan Tavieso, agua de río, agua de mar, hermosos chamacos, acaba de llegar, eres la maldita patraca El mundo, va, 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 Tavieso, un mes Vámonos, ya llegaron los padrinos de la cumbia, Tapa Guerrero, está presente en publicidad de Jimmy Record, la pareja de los éxitos Publicidad de Bufín Hernández, Junior, Stuart, ese famoso hasta ahí, Smiley Record, famosos músicos, Yari, ese es la quinta de González, la Mayri ¡Sale mi niño! ¡Travieso 106, chenchuque! ¡Travieso de azuchuca, cumbia madrazo! ¡Cumbia, estereo! ¡Travieso de chenpetlán, de soldados! ¡Sale bonito! Para nuestro homie, ese es Luqui, desde el cielo, que nos está cuidando aquí en su barrio Lupita, nosotros representando, bra, 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 bravieso, vamos por tranquila barrio Cristo Rey, ya se va. Damas y caballeros, hasta nada más, por ahí por favorcito, por ahí.